La hora, señor profesor. Bien, continuaremos el día próximo. ¿Y qué va a pasar con el día 14? Oiga, oiga, por favor. Querríamos saber si va a entrar en clase el próximo día 14. ¿El día 14? ¿Que corresponde clase el día 14? En todo caso, debo recordarles que yo no soy el catedrático de la asignatura. Lo que yo no veo es que esto vaya para una capilla. Claro que como ahora están todos como regaderas. ¿Es que tú no eres religioso? ¿Yo? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que serlo? No lo sé. Pues ya eres mayorcito. Yo soy religioso, por ejemplo, con María. Que sabe que hasta la adoro. Estética, eso no es más que estética. Te advierto que lo que es por mí. ¿Y si al padre el Solano le gusta? Bueno, como hoy día esto es un auténtico lío. Por mí, mira, que valga para una capilla o para una catedral. ¿Y por qué no va a valer? Mira tú quién fue a hablar, el profeta. Tú de eso nada, porque tú mucho construir conventos. Pues anda que tú es Cristo. Y además de hierro, que no se sabe si son Cristo o qué. ¿Y eso lo dices tú? ¿Y para qué me los encargas? Hola. ¡Hombre! ¡Ilustre! ¿Este es el heredero? Sí, ¿no le conocías? No, hombre. ¿Qué quieres, hijo? Hombre, mira. Es que ha venido papá, que vamos a comer. Ya, pero ¿qué hora es? ¿Cómo ha pasado el tiempo? ¿Quién es este? Tú eres el aviador. Que me han dicho que quieres ser helicópterista. Yo lo que quiero ser es astronauta. ¡Astronauta!